Hola, vamos a la plena, se está despidiendo acá en Santiago de Chile en su último concierto, gracias a Descarga Latina, a toda la salsa, acá en Papagayo Club. Los dejo con la plena. Bueno, muchas gracias, la verdad estamos tremendamente contentos, estamos muy agradecidos de uno de los tratados públicos santiaguinos, toda la salsa, Descarga Latina, el sonero mayor, muchas gracias, la más gente, la más extravía, gente con Mangostas, gente con Papagayo Club, y gente del rincón de la salsa. La verdad estamos muy agradecidos y esperamos volver para seguirla rompiendo con la plena, muchachos. Bueno, soy Mauricio Ruh, director de la plena, quiero agradecer a todo el mundo que nos vino a ver, a Descarga Latina, a todas mis salsas, a suero mayor, a Iván Córdoba, a Holka Pool, bueno, se le queda mucha gente del pintero que se apuntó excelente con nosotros, nunca más nos vamos a olvidar de esta experiencia, fueron cuatro días de rumba, cuatro días de sabrosura, cuatro días de muchas cosas positivas para nosotros, porque somos una orquesta de gestión, compadre, y vinimos a, nos pudo mostrar lo que queríamos, lo que siempre nos ha gustado, que es la salsa. Estamos demasiado emocionados, y hoy día finalizó nuestra gira, un Santiago en el Papagayo, de una manera excelente. Muchas gracias a toda la gente, y queremos volver, y vamos a volver a continuar desde el tiempo, muchachos, por el punto de la plena. Muchas gracias por el apoyo a toda la gente de Santiago, por la plena de Antofagasta, y estaremos pronto, estaremos pronto de vuelta otra vez, por la plena, muy pronto estaremos así, con un gestor que se llama, ¡La Plena! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!